El abanderado del Santiago Vamos viviendo una nueva generación Vamos haciendo una nueva historia Aquí está el único e incomparable Liberdo de la Cruz Coronel Por ti no voy a llorar, por ti no voy a sufrir Por ti no voy a llorar, por ti no voy a sufrir Hasta quedarte con las ganas de verme llorar y sufrir Hasta quedarte con las ganas de verme llorar y sufrir Y nos vamos a la tierra linda de Sultuamba Con cintia pared, suma sumo Por ti no voy a llorar, por ti no voy a sufrir Por ti no voy a llorar, por ti no voy a sufrir Hasta quedarte con las ganas de verme llorar y sufrir Hasta quedarte con las ganas de verme llorar y sufrir Y qué bonito está bailando Y un león pato, el conquistador de tallacaja Qué bonito mueve su cintura Natalín Chávez Ledesma Así mami, así, así Una más, una más Canto para no llorar, bailo para no sufrir Canto para no llorar, bailo para no sufrir Tus traiciones y ganas de verme llorar y sufrir Tus traiciones y ganas de verme llorar y sufrir Han quedado en el pasado Con esta canción saludamos al patrón de Santiago Wilfredo de la Peña Wilfredo de la Peña Y ahí está, siempre hermosa, bella y monumental ¡Pero Berito! ¡Verónica Rojas! ¡Ori Lirio! Canto para no llorar, bailo para no sufrir Canto para no llorar, bailo para no sufrir Tus traiciones y ganas de verme llorar y sufrir Tus traiciones y ganas de verme llorar y sufrir Han quedado en el pasado Tus traiciones y ganas de verme llorar y sufrir ¡Vamos, ingeniero Luis Ángel Acuñal Monacil! ¡Siempre con corazón edificar M.I.L! ¡Con el abanderero del Santiago! ¡Así bailando! Cantaré para olvidarte, bailaré para olvidarte Aunque no quieras te olvidaré Cantaré para olvidarte, bailaré para olvidarte Aunque no juegues te olvidaré Cantaré para olvidarte, bailaré para olvidarte Aunque no quieras te olvidaré Cantaré para olvidarte, bailaré para olvidarte, aunque a mi no me quede que este dejare Cantando, bailando, bailando, gozando, con el abandelado del Santiago, mi bardo de la cruz coronel Aquí, allá y más allá, con la edupación Tajiri ¡Eso sí!